¡Hola! Vamos a continuar con Crash Bandicoot 4 y... Supuestamente ya derrotamos al jefe. Seguro que no va a pasar nada malo. No hay ningún motivo para estar en esta dimensión si no va a pasar nada malo. Pero vale. Ok. ¿Tiene que haber algún malo más malo detrás de esos malos? Ya veremos. Pero bueno... ¡Uh! El traje es turbio. Sigo con la voz un poco tomada. Así que... No hablaré mucho. Solamente hablaré para quejarme de que me han escondido cajas y esas cosas. Lo normal. Así que eso. Vamos para allá. ¡Uh! Vídeo. Y que lo digas, Crash. Nos encontraremos con los demás después de explorar. Bien. ¿Y los camiones de comida? Eh, cabrones. Están... Publicitando Crash Team Racing a la izquierda. ¿Cómo son así de cabrones? Y sin embargo no está en PC. Pero bueno, sí. Ok. Digo, parece... Eso, la típica advertencia de cuidado. Caída muy alta, pero no me dejan tirarme. Ah, fuego. Vaya. Pero bueno, eso. Vayamos... Para adelante. Frogger, ¿eh? Esto no me se da bien. Vale. Ah. He visto que se iba a caer eso, pero... Creo que posiblemente me haya saltado ya una caja. Ahí podían haber escondido cosas. Cualquier sitio es bueno para que escondan cosas. No me quieren esconder mis cosas. ¿Tú qué hacías? Vale. Aunque... Salvo por el tráfico. Ah... Digo, no han puesto nada muy complicado por ahora. Vale. Ya, ya, ya lo he descubierto. Para ser un nivel tan avanzado. No. Mal. Fatal. Wow. Como mido eso. No es que pueda poner el tiempo rápido encima del coche. El coche va muy rápido. Hay dos plataformas. Vale. Ya lo tengo. Ahora es cuando... Ah, vaya. Por lo menos hay checkpoints... A un ritmo razonable. La gravedad no, por favor. ¿Por qué quería cambiar yo la gravedad en este sitio? Ah. Entiendo. Ok. Sin prisa. Ok, ok. Espera. Tenemos la tecnología. Tenemos la tecnología. Puedo hacer estas cosas. Ah, pero por lo menos... Eh, mira. Interesante. Son... En este nivel, por lo menos... Están siendo... Razonables con los checkpoints. No me lo esperaba. Míralo. Me lo están regalando. Prácticamente. Podían haber hecho eso en todos los niveles. Uy. No. Sinercia. Creo que quieren que me confíe. No, ya sé lo que tengo que hacer. Sé lo que tengo que hacer. Sé definitivamente lo que tengo que hacer. Esto. Hijos de... Vale, eso no me lo esperaba. Pensaba que podría rebotar encima de ellos. ¿Por qué son tan mamones esos robotitos? A ver. Susto. Y podría huir más lejos. Pero por si acaso. ¡Ya, ya, ya! Oye. Si estoy con... Máscara de nombre desconocido. No, no soy inmune a las explosiones. O sea que de todas formas esos enemigos me van a fastidiar. Entiendo. No, no soy inmune. Ok. Lo tengo. joder difícil es esquivarlo todo otra vez así es que estoy en el mismo lado mamá no improvisación total pero ha colado no hombre no espérate un momento pero es que encima vale quieren que vaya por aquí pero qué mala idea se me acaba de ocurrir mierda esa no era la idea pero si yo fuera una mala persona vale no han escondido nada más atrás de aquí oye sabes que me ha dado el sobrevivido de alguna forma creo que lo puedo hacer solo con la gravedad un segundo no vale no así definitivamente no al revés quería calcular la tnt por dios que le vaya andando no puedo hacer eso al revés verdad por dios necesito esa tnt vale fallo mío se me olvida que solo puedo darle dos veces no me hagas esas cosas este nivel no estaba siendo tan difícil hasta que me han puesto cosas de gravedad vale la lia o parda joder o porque se me olvida tranquilidad y buenos alimentos vamos a hacer lo normal esta parte porque ahí no llevo ya lo intenta varias veces me pasado me pasado no me pasado va todo bien ok a la primera fácil sí que puedo hacer esto al revés antes no me parecía que podía llegar ok sorpréndeme estas son las peores partes de los niveles es lo que más tardo joder joder vaya ah tiempo lento ya entiendo por qué no entiendo por qué tengo que esperarme más aquí me van a poner todas las máscaras a la vez podíamos no haberlas rescatado estaban muy bien tendríamos que haber dejado que entropi hiciera sus cosas tengo que quitarme el tiempo lento en medio del salto y volverlo a reactivar espérate espérate que creo que entiendo la broma la broma es difícil creo que tengo que volver ahí atrás si no rebotar en la esta y ahora tranquilamente mira yo corro ah claro que hemos activado pero ahora no puedo llegar ahí arriba estos niveles son súper complicados las interrogaciones quieren que piense y como llegó ahí arriba por cierto me acabo de dar cuenta que ahí arriba hay otra cosa creo que el principio está bastante claro y a lo mejor llegar desde ahí antes de que esa nitro explote por el por la tnt pero está tardando en explotar tengo que utilizar el salto tengo que utilizar la flecha hacia arriba tengo que romper solo una de las cajas tengo todo el tiempo de una tnt puedo reactivar el tiempo lento antes de que explote esa tnt con un poco de suerte el tiempo lento es bastante lento se me alo justo ahora dame la posibilidad de que el juego quería que me dejara algo sin explotar 29 de 38 eso no es posible ah hola uff menos mal joder malditos puzles he tardado menos de lo esperado por lo menos pero son de pensar y eso y me duele la neurona y ahora mi mecánica favorita cambio dimensional todavía sigo sin comprenderlo vale la nitro es mala no ir a por la nitro lo ves? tengo que liarla ahí es que a veces están agrupadas las cosas de forma que no comprendo no? eh pero si pero no vale entendido ante la duda machacar el botón muchas veces y ya está por lo menos ya digo en este nivel están siendo buenos un momento había algo en fase paralela a los carteles publicitarios entiendo no me hace falta no me hace falta cambiar de fase no me hace falta caer en la primera plataforma nunca puedo hacerlo así oh! el final del nivel increíble oh dios eso sí que es increíble no me lo puedo creer no ha sido un nivel tan malo la interrogación tenía su intringulis pero no ha sido un nivel tan malo y a lo mejor quiero el al crash bandicoot en super saiyan azul ese de abajo con las gafas estilo años o sea años ochenta futuros años ochenta como imaginábamos que sería el futuro en los años ochenta no me puedo creer que haya hecho las cajas quieren que me fíe pero ahora vamos a tener que hacer niveles de aliado probablemente ah ambos aliados eso es nuevo dos aliados a la vez eso está permitido vídeo puede que vídeo a lo mejor solamente es no 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 a ver si estos engreídos saben cómo se ahuma un buen filete lo sabía siempre tienes que mirar atrás en el principio no no un momento si atrae a ese no 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 me dan los atraigo y ya está cógelo a veces le cuesta eso es una diana ese tío tiene una diana en su coche creo que tengo que dispararle o me estoy volviendo paranoico con dingodile había que buscar las dianas aunque no sé si puedo llegar con el contador un segundo creo que no puedo llegar vamos a suponer que se me está yendo la pinza y que no puedo que vaya eso sin embargo no me lo esperaba y que no puedo llegar a lanzarle esa TNT está muy lejos todas formas hoy ya lo digo al final del día de ayer tengo la voz un poco regular no voy a comentar demasiadas cosas aún así me cagaré en su padre esta es la buena me gusta que los alias lo utilizas tan poco que me tienen que recordar en todas las partidas cómo se controlan las cosas ojalá los hubieran aprovechado un poco más a los aliados ya que es la mecánica así distintiva aunque no me gusta cómo se maneja Cortex la verdad tú qué haces saltar encima tuyo puede ahora llevan nitros para que no les absorba ea he fallado el disparo dime que no había checkpoint en serio con lo bueno es que han sido antes en el nivel anterior poniendo checkpoint en cada tramo querían que me confiara de verdad pero bueno estamos yendo a nuestro dingo del futuro nos encontraremos con nuestro yo viejales o lleva la franquicia otro a ver no fallar tío no está más lejos lo juro ya me están empezando a tener que dar un caucas de regalo porque me gusta inmolarme me gustaría avanzar más del primer tramo no con poder apuntar eso bien me vale jaj oh no oh no oh no por qué no no puedo no puedo no puedo pensaba que aquí podía irme hacia la derecha voy a seguir suponiendo que tengo que saltar encima tuyo antes de nada vaya mejor no pensar en eso gracias no a ver que tengo luca uca pero tampoco quiero desperdiciarlo dejar de poner cosas fuera de cámara ligeramente como quieren que como quieren que coja eso al cual voy a atraer primero a la nitro como no puede ser de otra forma significa eso que tengo potencial como franquicia perfecto perfecto jodame lo jodame lo jodame lo jodame lo ¿Podría abrir un restaurante en un aeropuerto? Ah, bueno, no está tan mal. ¡Maldita sea! ¡Ahí me ha pegado a mí! ¡Tío! ¡No! Mi percepción de profundidad porque... Ok, no hay nada aquí escondido. Pero se me acaba de ocurrir que podrían haberlo hecho. No sería la primera vez. Ni tampoco la última. Siempre se me olvida... He soltado el botón de saltar, pero claro, cuando lo suelto hace el impulso para arriba. En lugar de dejarme caer. No hace falta que mate a los enemigos, la verdad. No debería ni molestarme. No es que me vayan a dar nada por ello. Ahora, dicho eso, a la izquierda hay gente. Y están muy fuera de cámara como para que no sea nada. Vale, todo está saliendo a pedir de Milhouse. ¡No! Gracias, TNT. No lo había visto. Casi me la lía. He salto encima, lo juro. Tengo pruebas. Pasando de enemigos. Los enemigos no me han hecho nada. No quiero problemas. Excepto tú. Tú estás en medio de mi salto. Vale. Lo tenemos controladísimo. Ven ahí. Gracias. Tengo que rebotar encima. Creo que no me hubiera dado tiempo a absorberlo. Uf, pero me da miedo. ¿Por qué, por qué, nitros? ¿Por qué? ¿Y cómo cojo eso? Chocaros. Se caen los coches. ¡Guau! ¿Cómo quieren que lo haga? Menudo momento elegido para matarme. He cogido el peor salto del mundo. Lo puedo absorber suficientemente rápido. Ahora. Tú no te hundes, ¿verdad? Se ha quedado el robot parado. No sé por qué. Qué suerte. Vale, he destruido a todos mis enemigos. Exactos más precarios, mamá. Tiene que haber al final del mapa... Una cosa de esas de romper todas las nitros. No, hay demasiados como para que quieran que las rompa yo. Así que esos robots explotarán eventualmente. ¿Por qué he visto una en mi futuro? ¡Oh, qué dolor de cabeza! Me he saltado cajas. Tengo que volver. ¡Ah, Dios! Es chungo. ¡Ah! No, ya lo hubiera podido romper esas... ¿Puedes llegar a ser invencible con los aliados? ¿O con ellos no? Madre mía. ¿Cómo quieren que recorte ahí? O sea, tienes que quedarte a un milímetro de los enemigos. Pero se puede hacer. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. ¡Oh! La gema oculta. Mira, qué bien. Tú eras un enemigo, ¿no? Pero... No, no. Si eres un enemigo, sí. Me la podían haber liado. A ver. Me voy a esperar a uno de esos grandes que no se hunden. Y así no hay... Tú no eres grande. Bueno, ¿qué más da? A ver cuál es la especialidad local. Espero que sea algo picante. Y frito. Fuegor. Ah, podemos tunearles. Guay. Aquí es cuando puede que me salte cosas. De nuevo he saltado encima. Lo juro. No. Casi. Tienes las patas muy largas. Esas nietos estaban ahí antes. Necesito no romper esas TNTs. Vamos. Ajá. Porque tiene que haber algo ahí. Obviamente. Asegurarme que no quede nada. Ah, mira. Esta no puede ir por debajo del raíz. Pero creo que es la primera vez que grindo con ella. No me acuerdo. Ah, vale. No es una plataforma. No. 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 Ah, venga. ¿Dónde están mis checkpoints? Los necesito. Me he pasado. Necesito la caja. Así que. Perfecto. Ah. Ah, no, es de tiempo, no, 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 menos mal No me lo estaba esperando Supongamos que tengo cogido todo No, he saltado un pronto, uy Cuando veo estos niveles No puedo evitar pensar que, dios, estas temáticas molarían para un nivel de crafting racing Más que de un juego de plataformas Lo que quiero decir con todo esto es crafting racing en PC, maldita sea, por qué no, por qué Y que sigan sacando DLCs Había mapas de los nuevos que molaban Y mira, de hecho que saquen una secuela, hala Con todas estas temáticas Ah, han hecho el salto muy ajustado, entiendo Espero no haberme saltado nada, pero no puedo estar mirando a todos lados Uh, espera, esto va muy rápido Menos mal que han puesto un checkpoint justo Ok Un segundo, un segundo Cogí primero el checkpoint, ¿verdad? Míralo Menos mal Qué bien Saltar Uh, qué suerte Puedo mantenerme ligeramente así más tiempo En el aire Ajá Vale Vale, de todas formas este nivel tampoco es todo lo malo Algunas partes Algo frustrantes, pero Por lo demás Todo bien Los ha habido peores los niveles en otros mundos Vamos, sin duda Maldita sea Buf, el fuego Eso va a ser complicado Eso va a ser complicado Da igual terminar el mundo, aunque sea lo último que haga No puede quedar mucho Mira, tenemos las tres gemas Ahora Quizá Ay, el peor frogger del universo A ver Autobuses grandes De estos te puedes fiar Oh oh Van demasiado rápido Van demasiado rápido Van demasiado rápido Van demasiado rápido Quiero ese ¿Cómo se llame? Casi Casi Ajá Encontré la forma de conseguir el uca uca No ¿Cuándo es el buen momento? Podrían estar escondiendo aquí alguna caja en la parte de super más para atrás Cabrones Cabrones Habrá que repetirlo Como ya suponíamos Que me han escondido esta vez ¿Dónde? ¿Dónde? Pues bueno Por lo menos Niveles con aliados Solo es nuevo Y novedoso Hace como 3000 años Que no consigo ninguna cinta de estas Uno de estos días Las haremos 3D Cortex A ti se te da mejor el escro lateral No abuses de tu suerte Uca uca Bueno miento Uca uca Interrogación Grafit Están camuflando cajas en el escenario Joder Vamos a ver Eso es Apúntame Es verdad No tengo mucha distancia de salto Pero para nada Uy Cómo no le has dado Algunas veces No me lo explico Nos esperamos No hay prisa Ok Parece que no hay nada más arriba Confiemos Total de igual Si me salto las cajas Ya lo tengo asumidísimo Vamos Ah bonito checkpoint Como me gusta No Vosotros no Esta vez puedo defenderme Jo tío El salto es ligeramente más largo De lo que parece Me equivoco de botón Me equivoco de botón Todavía me ocurre Lo había olvidado El cabezazo es Círculo No ¿Por qué se caen? ¿Por qué se caen? Estos andamios De obra No cumplen ningún tipo De normativa De seguridad Está claro Quieren que dispare a las cosas Y a mí no me sale hacer eso Está Un poquito justo Lo sabía Tengo que dispararle Chichi No te emociones No te emociones El cabezazo Es que no sé Que me pasa corte Si yo No nos llevamos Ya ha sido Intento hacer doble salto El juego me tiene mal entrenado Con los bandicoots No hace falta Que sea de rebote Ahí el zorro Anda mira la plataforma Buena saberlo Esta por lo menos No se cae Pero me ha podido Me ha podido El ansia No sé por qué No he hecho cabezazo Ahí voy a morir Por ello Disparale algo A lo que sea Pero acierta Perdón Voy a morir Voy a esperar A que respawnee Quiero esa caja Y no pienso arriesgarme A saltarme esta vez ¿Por qué estás tan contento Cortex? No lo estás haciendo bien Precisamente Sin prisas Sin prisas Ah Uff Madre mía Tienen que calcular Las distancias Pero eso ¿Cómo funciona? Uff Ok Podría haber sido peor Bien Gracias a Dios Entiendo Y de nuevo En todos los saltos Quieren que Haga cabezazo Vale He encontrado la gema Pero no la exclamación Tiene que estar por delante Y quieren que vuelva Hacia atrás A ciegas Y ya está Porque no la veo Más antes Creía que tenía El patrón Pero aquí son Dos veces De hecho Uno Uno Aquí es que son Dos Uno Dos Tres Cuatro Porque me han dado Una vida Ah vale He encontrado la exclamación Ahora viene la parte divertida Dos Tres Uno Dos Bien Puedo saltar por arriba Y ya está Cuatro Cuatro La gema Se queda cogida Así que no pasa nada No pasa ni media Te juro que no había visto Esta caja ahí arriba Dijo antes ¿Por qué me han dado Esta dorada? Eh Quieren engañarme Dios A veces las cajas Se me camuflan Y no las veo Fácil y sencillo A la primera No me gusta Todo lo que estoy Viendo ahí Mierda He hecho lo peor Que podía haber hecho ahí Ala Ahora sí Oh Que saltito más corto que tienes ¿Cómo hago yo esto Sin morir aplastado? Ok Necesito un checkpoint A cada plataforma No me fío de nadie No llego Hay algo ahí abajo Ok Esto creo que simplemente Es el camino de los perdedores Por si tienes que volver Hacia atrás Tiene que ocurrir Era inevitable Pregunto si podré llegar Si lo hago rápido No llego Vivo ¿Quéjok? ¿Quéjok? ¿Cómo bebé? ¿Quéjok? 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 ¿Por qué Cortex? ¿Por qué tienes que ser tan paticorto? Esta es la buena, menos mal. Por si acaso. Lo he hecho lo peor que podía. A la basura. Fantástico. Ups. Vaya por Dios. Quiero esa caja. Ah, mierda. Espero que haya caja de nitro al final del nivel porque me está dando la impresión de que a lo mejor podría haber roto a distancia todas las nitros con Cortex. Y me he dejado definitivamente alguna por ahí. Espero que aún así... ¿Quién me ha pegado? ¿Cómo? ¿Ves? Todo. Parece que hay forma de romper todas las... Voy a congelar a esa gente por la izquierda. Esta vez no, satanas. Uh, hay un enemigo por ahí arriba peligroso. Así que no voy a rebotar aquí. Ahora. Si reboto... Puedo llegar aquí. Ay, vaya. A ver, necesito explorarlo todo. No me fío un pelo... No. Ok, pero nada. Era lo que yo pensaba. Vale. He dejado muy lejos. Bien, bien. No ha sido para tanto a la primera. Están cayendo cosas. Voy a palmar muy fuerte. No lo pienses y simplemente intenta plataformear como puedas. ¿Ves estas nitros? Técnicamente las puedo explotar. Y antes me dejé varios bloques de estos. No, más vale que haya... Una caja de nitros al final. No hay caja de nitros al final. No hay caja de nitros al final. Qué cabrones. Lo sabía. En este mapa... Todas las nitros eran explotables. Oh, qué cabrones. Ese muslito de Snargel estaba riquísimo. Menudo chef. Tanta temperatura ha hecho que se quedara agonoso. Y esas marcas de parrilla... Muy buenas las hojas, Gumpa. Cortex Granujilla. ¿Cómo no lo has visto antes? Dale una tunda. ¡Ah, no! Espera. ¿Quieren que juegue? ¿Por qué? Estaba muy bien... ¡Ah, no! ¡Ah, no! Espera, 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 espera. El nivel lo ha terminado. El nivel lo ha terminado. El nivel lo ha terminado. Pero espérate. Esto es malo. Maldito Cortex. Sí que hay una caja de nitro al final. Eso me ha hecho ilusión verlo. Pero esto, ¿qué demonios es? ¿Y de dónde ha sacado esa nave? ¿Cómo sé cuánto...? Oh, Dios. Esto tiene que ser... Esto es imposible. ¿Cómo quieren que coja todas las cajas? ¿Cuánto se supone que dura esto? Sí, es un poco un charte de esta cosa. Ah, lo cual tiene sentido porque Crash lo hizo Naughty Dog. Aunque claro, ahora ya no. Pero aún así. Cada vez que salto creo que estoy avanzando ligeramente en el nivel. ¿Tengo que intentar saltar las menos veces posibles o algo? Para asegurarme de que cojo todas las cajas. ¿Por qué tenían que haber puesto cajas aquí? Haber de hecho el momento cinemático y ya está. Madre mía, qué mal es que estoy haciendo ese salto todas las veces. Madre mía, madre mía. Algunos saltos de estos... Son precarios. Mamá, 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 mamá. Porras. 90 de 122. Me pregunto si esas serán todas. Aunque me he podido saltar alguna con Cortex. Seguro. Está muy bien. Cortex nos traiciona, pero luego seguro que voy a tener que usarlo 20.000 millones de veces porque me he saltado. Seguramente te voy a acusarlo casi de inmediato porque me he saltado sus puñeteras cajas. ¡Wey! Por Dios, espero conseguirlas a la primera. Si no, este nivel va a ser su frío de repetir. Plataformeo de Cortex cuando no tenga que morir tres veces va a ser divertido. No se me da bien plataformear con Cortex. Asegura. Asegura. ¡Aquí hay más cajas! Oye, que esto no termina, por Dios. Vale. Creo que ya no hay más cajas. Ahora. Oh, Dios. Menos mal. No me fío de nadie. Me voy a esperar ahí arriba todo lo que pudiera. Menos mal. Menos mal, menos mal. Ahora falta no morir tres veces, que en este nivel va a ser complicadete, pero bueno. Pues va a indicutar el poder. Uh, más vídeo. Ah, jefe. ¿Otra vez? Parece que hay otra forma de romper este ciclo de lucha sin fin. Puedo volver donde empezó todo y enmendar mi mayor error. Se refiere a ti, Crash. ¿Qué se te pasa por tener un nombre tan raro? Adiós, bandicoots. ¿Cómo ha traído su nave hasta aquí? Ok, pues mira, por la parte buena, es que este mundo ha sido cortito. La parte mala, es que quedan cuatro niveles. O tres niveles y jefe, aún así. Uf, a lo mejor son cuatro niveles y jefe. Él va a estar en el dirigible como antiguamente, ¿a que sí? Estoy dándole hacia abajo, lo juro. Ok, ah, mira. Año 1996, hemos vuelto al presente. Oh, ok. Ok. Último mundo, ahora sí. El próximo día. Hoy ha sido poco tiempo. Pero tengo la voz regular, así que de todas formas no quiero forzarla. La semana que viene, terminamos con Crash Bandicoot 4 y luego tenemos que hacer absolutamente todo el contenido optativo. Dios, la madre que le parió. Esto va a ser muy sufrío. El próximo día terminamos la parte fácil. Luego sufrir. Y a buscar cajas. Se acabó por hoy. Nos vemos otro día. Hasta luego. Adiós. Pero el juego este no va a acabar en mil años. Termina la historia, pero esto va a durar un huevo. Uf. Que sea lo que Dios quiera. Nos vemos el próximo día. Adiós.